¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Es como apuntar todo lo que como no quiero conmigo No, 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 no No, 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 no Bueno, está haciendo los videos que es el video regional Ahí nos vamos a ver los sitios Quien quiera ver el posto puede ver en youtube Toma la música crónica del húmedo y en la pared Las condiciones que vamos a operar O aquí es el doctor de mi caja de mi caja ¿Usted lo hicieron? Sí Bueno, aquí se ha alcanzado Que si yo saben si yo sé que es el interés ... ¿Cómo se está actualmente? ¿Estás disponible?